Me imagino la situación en tu casa, tú jugando con tu gato y de repente te mira fijamente y te pega un bocado y sale corriendo. Y muchas veces te preguntarás, ¿y por qué hace esto si estaba conmigo jugando tranquilamente? En este vídeo vamos a ver por qué tu gato te puede atacar y salir corriendo. En muchas ocasiones cuando estemos jugando con nuestro gato tenemos que ver por qué ha respondido agresivamente a ese juego. Por ejemplo, puede ser en diferentes circunstancias que nuestro gato reaccione de esa forma porque o está defendiendo de su territorio o ha visto algo que no le ha gustado o le ha producido mucho miedo o simplemente porque le estás acariciando y no le gusta que le rasques detrás de la oreja. Por eso reacciona de esa forma agresiva y puede pegarte un pequeño bocadito y salir corriendo. Pero en otras ocasiones tu gato puede llegar a morderte y este motivo no tiene nada que ver con que sea agresivo. Vamos a ver los motivos por los que puede pegarte un bocado. En ocasiones podéis estar jugando a diferentes juegos y de repente tu gato te pega esa mordida más fuerte de lo normal que a ti te puede hacer daño. Él no entiende de límites, por lo tanto tienes que ofrecerle esa serie de juguetes o tipos de juguetes para que entienda que su mordedura más fuerte de lo normal sí lo puede hacer en el propio juguete y que cuando esté jugando contigo entienda que esos pequeños mordisquitos tienen que tener cierta presión para que a ti no te haga daño. También puede ser que estés jugando con él y simplemente por acariciarle y él escuche un sonido fuerte se asuste y de ahí que pueda morderte. Simplemente es una reacción por la que se puede haber asustado y derive en un pequeño bocadito. Si estás acariciando a tu gato y de repente te da ese pequeño bocado te está diciendo que pares, que ya no le apetece que sigas rascándole en esa zona o simplemente que no quiere que le sigas dando más caricias y así con este pequeño toquecito tú entiendes que tienes que parar. También puede estar diciéndote que necesita de tu atención y es que hay muchos gatos que son muy cariñosos que necesitan de ese tiempo de estar contigo, de jugar contigo, de disfrutar ese tiempo contigo y si no lo tiene te va a llamar la atención diciéndote oye estoy aquí hazme caso te quiero pero te pego un pequeño bocado. Que tu gato pueda morderte también puede ser una señal de que te está diciendo que tiene ansiedad, de que siente estrés y es que cualquier cambio en su rutina ya sea una mudanza, cambio de miembros familiares en casa y demás puede producirle ese estrés al que no está acostumbrado y en el momento en el que está más cerca de ti puede pegarte ese bocadito diciéndote que está un poco estresado. Y como todo buen animal lover de los gatos sabréis que tiene un instinto de cazador que no se lo quita nadie por eso en algunas ocasiones puede llegar a confundir el hecho de estar jugando con ese instinto de cazar y pegarte ese pequeño bocadito. Y como a todo ser vivo nos puede pasar si nos encontramos enfermos no queremos que nos toquen ni nos acaricien ni nada. Por eso si tu gato se encuentra un poquito mal y te acercas a él y le estás acariciando y te pega un mordisco puede ser que te esté diciendo que no quiere que le des esos abrazos o esos cariños porque realmente se encuentra mal. Y por ello sabes que tienes que identificar ese síntoma y poder ir al veterinario para que pueda ver su salud y revisar que está todo en perfectas condiciones. Gracias. 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 Gracias.